¡Vamos! 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 otra vez, otra vez, otra vez, vamos con potencia vamos arriba nuevamente no se quede vamos recto gancho al hígado con la izquierda gancho arriba y recto vamos, venga, venga, continuo gancho, recto arriba recto de nuevo vamos de nuevo repítala venga arriba ahí esta, ahora continuo de nuevo de nuevo vamos, vamos, vamos izquierda 1, 2, 3 1 vamos, vamos des izquierda vamos 1, 2, 3, 4 vamos con técnica con técnica izquierda 1, 2, 3 vamos de nuevo venga otra vez, otra vez dale 10 segundos vamos 10 segundos vamos Romil 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 dale, tiempo sale 20 segundos 20 segundos Gracias por ver el video.